El próximo fin de mes tenemos una cita importante con Dios a través del corazón de su Hijo, el corazón de Jesús. Para mí es una fiesta muy importante porque representa a ese Dios que nos ama, que nos invita a mantener una relación íntima a través de su Hijo. Un Dios que se ha encarnado, que es el Dios cercano, que es el Dios bueno y misericordioso que nos está esperando en el corazón de Jesucristo. Toda la liturgia cristiana culmina en esta solemnidad, en esta fiesta. Después de celebrar la Pascua y culminarla con la fiesta del Espíritu Santo que nos conduce a la intimidad con la Santísima Trinidad, se nos dice que la puerta para entrar ahí es la Eucaristía, pero que el fruto de la Eucaristía es la relación íntima con el corazón de Jesús. Os invito a participar, a beneficiaros, a prepararnos para ese encuentro personalísimo, porque ser cristiano, como decía Benedicto XVI, en aquella encíclica sobre que Dios es amor, no es un conjunto de ritos, de normas, de dogmas, sino un encuentro personal con Dios a través del corazón de su Hijo. Gracias. 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 Gracias.